En la entrada se entienden todas las luces menos estas dos, como se puede ver. Y luego tampoco sabemos a ciencia cierta para qué son estos interruptores. Bueno, bienvenidos, estamos en un vídeo... ...de basura sin pie para poder abrir la tapa, tiene que ser de forma manual. ...de un inquilino que acaba de entrar a una vivienda de alquiler... ...extractor de cocina sin embellecedor... ...y está describiendo... ...todos los desperfectos que está encontrando en la vivienda... ...para tener prueba... ...mesa del salón con alguna marca... ...y estos cajones no están bien aliados... ...como se puede ver, no cierran bien y están raspados en los lados. Como decimos, para tener prueba de que no es su culpa... ...de que estos desperfectos ya estamos. ...en el sofá... ...bueno... ...las costuras abiertas... ...en dos de los cojines... ...en dos de los cojines... ...muy importante este inventario... ...de la habitación de la derecha también... ...sin colchón en la cama de abajo... ...acumulador de la entrada... ...con algún desperfecto en el acabado... ...de haber apoyado algo... ...muy importante, como decimos, para describir... ...todos los fallos que pueda tener la vivienda... ...habitación principal... ...la luz de arriba no funciona... ...no funciona... ...y al abrir... ...el armario... ...esta parte... ...de aquí... ...no está bien sujetada... ...hay remaches... ...que no sé si no se aprecia ahora... ...pero... ...hay remaches... ...en los que no están sujetos... ...y crea holgura... ...como se puede ver así... ...crea holgura... ...la habitación azul... ...sin colchón en la cama de abajo... ...y desperfectos en la pintura... ...aquí también... ...se termina... ...y luego en la ventana... ...que es la parte interior... ...de la ventana... ...está... ...descolgada... ...también... ...desperfectos... ...en la pintura... ...de debajo de la ventana... ...terraza... ...con... ...bueno... ...desperfecto en... ...en el techo... ...esto no sé si terminará... ...cayendo... ...se supongo que no... ...estaremos atentos... ...porque estos son detrás... ...de humedad... ...y demás... ...y también... ...baldosines... ...levantados en el suelo... ...y... ...a otro par... ...rotos... ...paredes detrás... ...de acumulador... ...con desperfectos... ...y... ...acumulador algo rayado... ...aquí faltan... ...esmellecedores... ...del extractor de humo... ...y... ...bueno decir... ...que el sábado... ...funcionaba... ...esta luz de aquí... ...sólo... ...esta luz de aquí... ...pero... ...esta no... ...y... ...el sábado a la noche... ...ya... ...no funciona ninguna... ...yo le doy... ...ah, ahora ha funcionado otra vez... ...pero parecía que estaba fundida... ...entonces no sé... ...si se haga un problema de conexiones... ...o que la de aquí... ...no ha funcionado... ...nunca... ...bueno... ...eh... ...en esta... ...sólo hay dos de luz... ...en esta lámpara... ...y aquí queda una... ...y después... ...el último cajón... ...del congelador... ...está partido... ...está completamente... ...partido... ...por otro lado... ...estos cajones de aquí... ...cierran bien... ...lo que pasa es que... ...este a veces... ...se suelta así... ...hay que levantarlo para arriba un poco... ...y hay como un poco de holgura... ...como se puede ver... ...y a veces da un poco de problema... ...pero bueno... ...y esto sería... ...lo que tenemos de la cocina... ...bueno... ...esto de aquí... ...que es del uso... ...supongo de... ...de la humedad... ...es algo... ...normal... ...y por lo demás... ...en la cocina ya... ...y la lámpara del salón... ...sólo hay una botilla... ...disponible... ...y bueno... ...este de aquí está... ...sin tripa... ...por otro lado... ...eh... ...Carlos... ...contáctenos en el teléfono... ...WhatsApp si necesitan... ...que nos quedan de comprobar... ...el correcto funcionamiento... ...de los acumuladores... ...porque bueno... ...todavía obviamente... ...no se han encendido...